hola hola cacerola bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que están conmigo el día de hoy voy a aprovechar este trozo de tela que me sobró de este de esta manualidad y lo voy a hacer los las cubiertas para mis cutter para los cuter entonces me tengo fieltro tengo plástico y tengo este pedacito de de acolchado liso vamos a ver que si éste me sirve a ver cuántos puedo hacerle su porro porque todos están en intemperie ya había hecho una vez un forro para claro que no me va a alcanzar la tela esta verdad para todos ya había hecho una vez los forros para todo junto pero como quedaron todos juntos ahí no crean que fue mucho de mi agrado entonces porque cada vez que los tenía que sacar por los acaba todos a la vez y no no me gustaba eso entonces este plástico voy a cortar más o menos dos cuadritos parece que estos son como de 10 x 10 orientarles voy a decir la medida bueno voy a cortar de una vez los dos donde lo corto de acá de aquí tiene unos cuadritos esta pieza este plástico está bien bonito tiene un estampado muy bonito de una vez para quitar este de aquí entonces ahorita como tengo para dos o sea tengo tela para dos y con eso lo voy a a usar entonces aquí voy a quitarle esta orilla hoy no lo puedo agarrar esta orilla y es esta esta orillita que tiene aquí blanca este también este también para que estoy batallando con la tijera si lo puedo cortar con el cúter palé palé ese derechito no me haga cochinadas no me haga cochinadas que se me hace grande lo que pasa es que como ahorita tiene días que está lloviendo y se me empiezan a oxidar miren las las cuchillas se me empiezan a oxidar entonces necesito tenerlas protegidas y vamos a cortarle aquí y bueno entonces ahorita les digo cuánto mide esto este mide 12 centímetros por bueno hasta donde está la hasta donde termina aquí el cuadrito serían 20 23 24 24 lo voy a quitar este este pedacito que le sobra aquí 24 entonces de aquí voy a hacer los dos miren que bonita esa flor por eso quería agarrar de forro uno de estos ay yo pensé que no me iba a alcanzar pero miren parece que lo corté y de este este lo voy a poner este fieltro para que sea para que sea mi forrito de ese color y que se que resalte bien este plastiquito entonces hay que desastre tengo aquí vamos a cortar este al tamaño del plástico cuando menos ahorita voy a hacer dos cuando menos a ver este no es que lo voy a tener que recortar un poquito porque este no está derecho lo voy a recortar un poquito este va a quedar un poquito más angosto pero como tengo varios tamaños como tengo varios tamaños de de los cúter no le hace no importa esto va a ser bien poquito yo creo pero esto lo puedo ahorita acomodar entonces a este le voy a poner si del ancho si a este le voy a poner por atrás esta pieza esta pieza va a quedar por la parte de atrás esta no me va a alcanzar pero como aquí tengo otro pedacito lo voy a unir voy a unir esta pieza con esta y de una vez aprovecho este trozo que ya tengo ahí listo si no se nota mucho la postura no digo yo que no y este lo vamos a poner aquí y se me hace muy largo ahorita vamos a ver a lo mejor le tengo que cortar y todavía me va a quedar un cuadrito por ejemplo este cabe perfectamente aquí uno que tenga más angosto cualquiera de estos cabe cualquiera cabe si hasta de a dos no de a dos no cabría entonces necesito hacer tres seis hasta donde estoy viendo son seis y bueno entonces a este voy a pasarle una costura nada más para detener la pieza esta de la tela con el forro una costurita bueno ya le pasé una costura a cada uno de estas piezas y ahora lo que voy a hacer con los plásticos es poner un bies lo voy a partir a lo largo lo voy a abrir a lo largo para poner un bies y poner un zíper en el medio ese es un grosor medio de plástico de plástico no está muy grueso está más o menos medio entonces me voy a traer un bies a ver vamos a ver este es de este y este es de este entonces aquí está la flor aquí que no se nos pierda la flor entonces aquí porque si me equivoco y queda la flor así pues no entonces aquí va la flor y de aquí voy a pasar el bies aquí y a este lado para poner un zíper un cierre una cremallera que tiene diferentes nombres depende del país donde estén pues le llaman de diferente manera entonces este va aquí sí o sí sí o sí este va vamos a cortar aquí y una vez voy a poner este este otro así voy a cortar hasta aquí y ponemos el bies entonces el otro va a donde vas aquí a este lado vas tú vas aquí no los he cortado el tamaño porque ahorita que ya ponga el zíper encierre voy a ver hasta dónde qué tanto me da de ancho ese el margen para trabajar entonces ahorita ahorita lo voy a poner entonces este es par con este y este es par con este este va con este y vamos a poner entonces un zíper un cierre un zíper voy a cambiar el 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 sartela yo creo que es este por aquí por aquí y lo vamos a poner aquí creo que el otro lado es el otro lado esa sea la otra parte vamos a poner en la orillita la llavecita que se vaya para allá para allá sueltalo debí haber agarrado un cierre un poquito más grande un poquito más grande para que no quedara tan tan justo ahí entonces este va aquí que pasa quedó doble hilo entonces este lo vamos a poner aquí alineado aquí bueno aquí no me va a dejar de todas maneras con la alfiguera ahí aquí y se va a desenebrar esto es bien mañoso hay la el fierrito el segurito ese que tiene ahí tenemos la aguja levanto y recorro recorro el carrito y este de aquí entonces este aquí a ver tengo margen de recortar margen de recortar aquí entonces lo que voy a hacer es alinear este con este voy a poner el otro cierre bueno ya lo puse el otro cierre ahora lo voy a cortar al tamaño voy a centrar el el cíper a los cinco que donde me daría más o menos esto entonces me tengo que parar a por así porque si no no corto a cinco a ver este y este también lo voy a centrar en cíper que me quede en la pura línea de los cinco centímetros y esta parte de aquí la puedo hacer más más corta sí la puedo cortar aquí y la puedo cortar aquí un poquito aquí poquito no mucho no se cortó y voy a cortar a este lado también este lado y lo voy a cortar aquí sin llamar más los dedos y ahí entonces aquí le voy a quitar la esquina para que me sea más fácil ponerle el bies alrededor voy a cortar las esquinas no lo voy a echar a ojo a ojillo a ojillo entonces voy a poner bies alrededor yo creo que le echaré una costura primero como la ven le voy a echar una costura primero aunque yo creo que no ocupa a ver este me lo voy a echar así por la parte del revés me la echo y luego la cojo por el otro lado o o me la echo de una vez así y le echaré así bueno no esta no esta no ocupa que la empiece dobladita porque la puedo cerrar cuando cuando pase por ahí la puedo doblar a ver vamos a acomodar esto exactamente a la mitad exactamente a la mitad exactamente a la mitad y lo vamos a seguir por aquí nada más que quiero ver por acá que vaya a quedar exacto donde yo la ocupo será será porque no veo la parte de atrás no mejor no mejor no me arriesgo mejor le voy a poner por el reverso por el reverso y luego le voy a voltear vale más para que me arriesgo para que ando experimentando entonces lo voy a doblar aquí voy a doblar esta esquinita y vamos a empezar aquí ay que bárbaro que bravo también lo que puedo hacer es que ponerlo por el ahorita lo estoy poniendo por la parte de atrás pero lo puedo poner por la parte del derecho y a ver que pasa con ti porque te estás acomodando ahí donde no debes y este y por el otro lado dar una puntada invisible tengo que juntar los dos y por ahí abajo para que no se vea bueno lo vamos a hacer de las dos maneras sacamos que son dos y como por la otra por el otro lado es tela entonces puedo hacer eso de pasarlo creo que esta curva quedó muy pronunciada de pasarlo a mano cerrarlo a mano para que no se vea la costura claro que es más rápido la máquina quedó muy pronunciada la curva que no se vea la costura parece que no vengo cociendo no vengo cociendo ah que bien ah que bueno claro que ni quería todo al cabo que ni quería algo no le gustó por el otro lado algo no le gustó está repelando de algo la señorita la señorita esta está repelando vamos a cortar estos sobrantes estos sobrantitos de plástico de tela que quede nada más el ancho del bies si queda un poquito pronunciada la la curva a ver si no hace gesto ahorita con el a ver que desastre tengo aquí ahorita que lo voltee no vamos a pasar la costura exactamente ahí y vamos a cubrir esa costura acuérdense vamos a cubrir la costura que está abajo que pasa que pasa que pasa y así van a estar todas las herramientas ya con su funda las herramientas de la costura se me dice que tengo una unos hiperrosa pero tendría que buscar una tela rosa me sirve el mismo plástico yo creo que si le voy a poner ese vamos a hacer este para acá que no se vea la costura de abajo la costura Parece un guaraché, un guarachí. Bueno, entonces este va a quedar así. Y este, este es el más grande, este es el más grande, a ver, vamos a ver si cabe. Uy, no cabe, pero este sí, entonces para ese necesito no recortarlo tanto. Bueno, también es que este, la pieza esta, no me gustó aquí, la pieza esta de abajo, la café, estaba muy angosta. Entonces no me, no me dio chance, lo voy a echar la pieza, no me dio chance de hacer mucho ahí. Entonces a ver, vamos a armar este, voy a armar este, pero este lo voy a poner, lo voy a poner de tal forma. Que me dé, bueno, también lo voy a tener que recortar, porque tiene una orillita ahí. Ten una orillita de la, del plástico, que me queda por fuera, me queda por fuera de esto. A ver, ponte ahí, no te muevas. Este otra parte, este otro lado, pero no le voy a quitar mucho grosor. Para ver si en este sí me cabe este más grande. Entonces aquí. Y le voy a hacer esta ruedita con esto. Es que esto también le quita, le quita espacio. Estoy segura. Aunque es la pura esquina, pero estoy segura que también le quita espacio. A ver este lado. Y es que también al otro le recorté de, de largo. A este no lo voy a recortar de largo. A ver este no lo voy a recortar de largo. Y le quito las esquinas. He guardado esto porque luego se pone peligroso. Y vamos a poner el bies. Entonces pongo el bies. Lo voy a poner por el derecho. Y por el otro lado lo vamos a agarrar con, con el tachueco aquí. Lo vamos a agarrar a mano. Entonces lo voy a poner por el derecho este. Donde andas diez. Doblo. Y lo pongo ahí. Me gustó como se ve el, el fondo, ese color, el camello. No te muevas. Bueno, voy a poner el bies entonces. Bueno, ya puse el bies. Ahora lo vamos a voltear. Lo vamos a voltear, pero primero voy a quitar todos estos excedentes. Aquí parece que no me fui por la, por el planchadito que trae el bies. Y se me dice que quedó un poquito más, más, más grueso la costura y más angosto el bies. Entonces, este lo vamos a voltear aquí y lo vamos a voltear para acá. Este quedó al revés, ¿eh? Este lo vamos a cerrar por la parte de atrás. Con una puntadita. Este guarache. Se me dice que ahí, en esta, quedó una aguja enhebrada. Así es que, ahorita lo voy a buscar ahí. Sí. Ahí voy a sacar estos, pues. Este ya se va a ir al baúl. Se va al baúl para los regalos. Entonces, vamos a agarrar. Voy a esconder primero el nudo. Y vamos a agarrar un cachito del bies. Cubriendo la costura, ¿eh? Un cachito del bies, un cachito de abajo. Un cachito de abajo, un cachito del bies. Váyanse recorriendo en la parte de abajo, o en la parte del bies. Vayan haciendo el camino. Así. Vayan haciendo el caminito en la parte de abajo. Acá que vaya quedando el hilo, metido entre las telas que están abajo. Agárrenme la pura orillita del bies. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. No agarren mucho para que no se vean los dientes. ay necesito un dedalo aunque no me sirve de nada porque de todas maneras me duelen los dedos los dos dedales ni se me detienen este ya está bien viejito ya hasta tiene cirugía porque porque este se me se me abrió y como es el único que se me queda cuando ya no aguanto los dedos pues me lo pongo es que no sé usar el dedales por demás yo cuando me pongo dedales porque ya tengo un hoyo en el dedo ya no aguanto los dedos y es que lo trago de adorno la verdad lo trago de adorno porque empujo la aguja con con otro dedo no con el donde está el dedal voy a tener que tomar un curso para ponerme el dedal para usar un dedal con todos los dedos empujo la aguja menos donde está el dedal a ver bueno entonces le voy a dar la vuelta a todo el 10 y vamos a ver y vamos a ver cómo nos queda bien bueno ya voy llegando a la orilla o mejor dicho al inicio al inicio de donde empecé a a coser el 10 y voy a rematar aquí remato y escondo mi hilo y corto entonces vamos a ver cuál es el que cabe aquí este si quedó más ancho si cabe este entonces ya los otros no le hace que que queden un poquito más no si cabe perfectamente entonces si les gustó la idea me gustó más este porque no se le ve la costura al 10 la costura quedó por la parte de atrás con una puntada escondida y este pues lo hice con la máquina pero no me agradó mucho como se ve pero bueno es más rápido este no porque le vas a dar la vuelta con la máquina pero me gusta más este acabado que no se le ve la costura no se le ve ninguna costura al 10 ni por detrás ni por delante entonces voy a seguir haciendo ya llevo dos entonces me faltarían estos cuatro me faltan estos cuatro entonces los voy a hacer de este mismo tamaño no le hace que le quede grande este es el más grande que tengo queda perfecto porque está holgado tanto para un lado como para el otro entonces voy a seguir haciendo estos para que tengan ya todos sus sus forros pero miren si ah bueno este es de papel este bueno yo le puse de papel pero en realidad ya le cambié la cuchilla entonces lo había dejado así y miren como se van oxidando las se van oxidando las cuchillas con la humedad entonces pues hay que cuidarlos porque estos no son tan baratos aparte que batalla uno mucho aquí para encontrar esas cuchillas circulares bueno entonces si les gustó la idea del día de hoy regalen un dedito arriba no olviden suscribirse a mi canal el rincón de Ale y nos vemos en el próximo video bye